Este día se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. En este sentido, la diputada federal del PAN, Carmen Lucía Pérez Camarena, informó que la semana entrante estará presentando una iniciativa de ley que reforme la Ley General de Salud para incorporar el acompañamiento emocional como parte de los tratamientos a pacientes enfermos de cáncer. Justo en estos días estaré por presentar en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley que reforme precisamente la Ley de Salud, donde podamos incluir el acompañamiento emocional como una iniciativa de ley para todos aquellos enfermos, porque ustedes saben que las leyes tienen que ser generales, no podemos particularizarlas. Ley de Salud. Ley de Salud. Ley de Salud.